Una situación similar a la que nos convimos con Portugal, ¿se acuerdan? La que el centro de Fernández para Cristiano, Rochet queda mal parado. Y acá viene otra vez Peñarol, pelota al área, saca a medias plazas, le queda el pato en el rebote, controla y le da, enganchó y soltó a Paraventancor, a Mago otra vez, a la derecha para Sarabia, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Rodrigo Sarabia aparece para definir una jugada que tuvo a muchísimos participantes y parecía que nadie definía, y todos buscaban al compañero mejor ubicado hasta que Canchete le dio pelota arrasante, no pudo Silva y en la línea tampoco la pudo sacar plaza. Explota la Amsterdam porque Peñarol se pone al frente en el Estadio Centenario. Por la fecha número 12 del campeonato apertura Peñarol 1, plaza Colonia 0 en 35, Rodrigo Sarabia. Y es la tercera vez que Ventancur pelea una pelota, que Arezzo pelea una pelota, y queda ahí, en las otras se había definido mal, en esta notable el pase, la habilitación al chiquilín Sarabia por derecha de Ventancur, definió Bárbaro, con el arco casi vacío, Peñarol logra merecidamente la victoria. Y si algo tenía bueno de Peñarol es que no se complicaba demasiado en generar jugadas, por lo menos para poner la pelota en el área de plaza, y así es buscando a Arezzo en una pelota profunda, que falla Olivera, que queda en una serie de rebotes y finalmente Ventancur lo habilita a Sarabia, que define abajo, no la puede sacar a un hombre de plaza en la línea, y Peñarol encuentra lo más difícil, abre el partido en el centenario y está ganando 1 a 0. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Responde Peñarol. Sí, totalmente, por eso Viñeri va a tener que reformular algo, ¿no? Aguantame, que mirá qué pelota puse Beret para Brun, Nicolás por derecha, la sirve pasada, llega por acá Gocini, en el área Matías, levanta la cabeza, recórtese adentro, penal, 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 penal de Méndez, penal, penal, penal para plaza, penal de Kevin Méndez, que dice que no, pero no lo dice muy convencido. Llegó por derecha a plaza, Everezco, malón profundo para Brun, el centro pasado, muy pasado, no llegó Olivera, sigo Gocini, recortó hacia adentro, y permítanme decir, penal de delantero, el que Kevin Méndez le comete a Gocini, 44, inmejorable ocasión para plaza de empatarlo, comentarista. Sí, para mí está bien cobrado el penal, no sé si al inicio de la jugada no hay posición adelantada, ¿no? O sea, no sé hasta dónde revisarán para atrás, pero evidentemente el jugador engancha hacia adentro, Méndez le pone la rodilla, choca con la rodilla, lo provoca también el futbolista de pata blanca al penal, pero me parece que en ese, la verdad que ahora estoy viendo otra reiteración, me queda más duda, me queda duda. Sí, la verdad que es dudoso ya de por sí, más allá de que yo creo que es penal, porque Kevin Méndez, bueno, interceta la carrera del jugador de Gocini, la duda es si hay un offside en el inicio de la jugada, seguramente lo revisen, no estoy tan seguro que la vayan finalmente a confirmar. Bueno, atención, en el banco de Peñarol, ya le piden a Autohich que la venga a revisar. Ebrea acomoda la pelota hacia la deserta Tribuna Columbus, esperamos si el VAR confirma o no el penal para el conjunto coloriense que pierde 1 a 0. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia a más de 30 años se nos respaldan en sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Bueno, en estos casos, en el VAR, si encuentran algún argumento para sostener la decisión de campo, lo van a hacer. Y ahí les pregunto a ustedes, comentaristas, ¿hay argumentos para entender que puede haber penal o de ninguna manera le siguen hablando Autohich? No, no, yo creo que es penal tonto, chiquito, finito, pero falta, es falta ir adentro del área. Lo que a mí me queda en duda es si no hay offside al inicio de la jugada. Bueno, offside no hay porque si no ya directamente hubieran dicho que no hay nada que observar porque directamente estaría todo invalidado. Parece que se confirma, por lo menos Autohich se sacó la mano de la oreja y le dijo a Tiago Comodos en el arco que hay penal para Plaza. Yo creo que viéndola en algunas ocasiones queda claro que no lo quiere hacer Kevin Méndez pero se lo lleva puesto sin querer y es penal para Plaza Colonia correctamente sobre Goyen. 45 ya de 47. Atención que Plaza Colonia dispone de un penal para empatar el partido. Se prepara el nigeriano, se prepara Eberé. Ante un gran atajador de penales como es Tiago Cardoso. Acomoda una y otra vez la pelota el número 11 que ahora da cinco pasos de carrera y se prepara para el derechazo. Da la orden a Autohich, quiere empatar Plaza. Ya han descuentos del primer tiempo. Llegará Eberé. Ahí tira el nigeriano. ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia, Osinachi Eberé! ¡Con qué jerarquía y calidad remató el penal! ¡Aguantó hasta último momento a ver qué hacía Tiago! Y con sutileza la tocó hacia el otro palo. Empata el juego el equipo de Vinieri. 46 de la primera mitad ahora Plaza Colonia y Peñarol empatan 1-1 Eberé de tiro penal. Y hay veces que dicen que bien que pateó el penal porque lo mató. La verdad, Eberé fue notable lo que hizo. Frenó un segundito. Vio a Tiago irse para el palo derecho. Le pegó fuerte. La colocó al ladito del palo izquierdo. Pegó en el costado de la red. La verdad, notable ejecución del nigeriano. Y es la cosa que tiene el fútbol. Estaba para el segundo, Peñarol casi para liquidarlo. Sin embargo, Plaza encuentra este penal. Define notable Eberé para poner el empate. Y otra vez cambia el partido de cara al complemento. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. ¡No lo puedo creer, Hernández de golazo! ¡Qué locura! ¡Impresionante lo que acaba de hacer a Ben enfermo! ¡Absolutamente mal de la cabeza, gol! ¡Pero qué digo gol! ¡Una maravilla de Hernández va a ganar Peñarol! ¡No puedo creer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol el pandense! ¡Abel Matías Hernández lo digo clarito! ¡Gol que vale campeonato! ¡Y qué será el gol del campeonato lo que acaba de hacer Hernández! ¡Creo que jamás lo había visto en una cancha una chilena! ¡Sencillamente perfecta! ¡La agarró bien arriba y la colgó del ángulo! ¡Peñarol 2! ¡Plaza 1 el gol que acaba de hacer Abel, madre mía, recorrer al mundo! Y lo que acaba de hacer Abel Hernández es increíble Se podía pensar que metiendo pelotas al área Algo de eso podía pasar Pero nunca de esa manera Una pelota servida hacia atrás Él queda pasado Gira en el aire La agarra con pierna izquierda La mete en el ángulo La pelota pega en el palo y entra La verdad, el gol del campeonato Un gol que vale un campeonato Y Peñarol no jugaba bien Pero ponía pelotas en el área Y lo camisetea Plaza Colonia Pero sobre todo también tiene jugadores de jerarquía De nivel Que cuando tienen que aparecer Lo hacen una pirueta sencillamente fenomenal De Abel Hernández Una chilena En el punto del penal Para poner la pelota arriba Al ángulo Travesaña y gol Nada que hacer para Silva Agónico gol del triunfo para Peñarol Que le permite mantener la distancia En este torneo de apertura Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por el espectador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!